Muy bien, bienvenidos todos y todas a esta sesión de Políticas Públicas Pro Empleo, donde hoy vamos a reflexionar con cuatro ponentes de lujo sobre cuáles son las políticas públicas más adecuadas cuando estamos hablando de promover el empleo de las personas con discapacidad. Hace unos meses el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya hizo una serie de indicaciones sobre cuáles deben ser los análisis y las áreas que debemos considerar cuando analizamos las políticas de empleo para las personas con discapacidad, es decir, todas las políticas públicas que hay que poner en marcha para que las personas con discapacidad y todo lo que está vinculado a la igualdad en el mercado de trabajo sea una realidad. En ese documento, que era un documento todavía para establecer una consulta sobre el artículo 27 de la Convención, ya el Comité nos indicaba una serie de elementos que hay que considerar. Sabemos que hay un alto nivel de desempleo, que hay una falta de las cualificaciones adecuadas, hay incluso actitudes discriminatorias, está el estigma también vinculado contra las personas con discapacidad en empleo, pero específicamente el Comité reflexionaba sobre cómo deben ser las leyes, disposiciones, todas las políticas públicas que afectan a las personas con discapacidad. Y ahí hacía una referencia a los ámbitos como puede ser la educación, la formación técnico-profesional, la contratación, el empleo, la retención de las personas con discapacidad en el empleo y cómo las políticas públicas y las legislaciones deben adaptarse para ser capaces de luchar contra la discriminación precisamente durante esos procesos de contratación. Por ejemplo, cómo podemos empezar a regular a través de política pública algunos riesgos que se derivan de los softwares de contratación que utilizan la inteligencia artificial, los algoritmos sesgados, la inaccesibilidad, por ejemplo, de los sitios web, atendiendo también, por ejemplo, a todo lo que implica los despidos por motivos de discapacidad que están vinculados también a las nuevas formas de trabajo a las que todos, personas con y sin discapacidad, debemos adaptarnos. Es decir, tenemos que ser capaces de empezar a buscar cuáles son los elementos de política pública que debemos revisar cuando hablamos del futuro del empleo de las personas con discapacidad. Bueno, yo me llamo Javier Güemes, soy director de Relaciones Internacionales del Grupo Social 11 y también conjuntamente con el resto de ponentes vamos a hacer una reflexión sobre cómo desde diferentes perspectivas podemos mejorar la situación en el empleo de las políticas que afectan a las personas con discapacidad. El Grupo Social 11 desde hace muchos años ha trabajado en la mejora de la empleabilidad de las personas con discapacidad tanto en España como fuera de España. Desde el ámbito de la Fundación 11, que trabaja con el apoyo del Fondo Social Europeo para el empleo de las personas con discapacidad a través de mecanismos de intermediación laboral como es Inserta por Talento, pero también desde otros elementos y de otras instituciones como son la Fundación 11 para América Latina que trabaja en 15 países a través del programa Ágora o también a través del desarrollo de asistencia técnica con la financiación de programas como Eurosocial donde hemos podido trabajar en la creación y la mejora de políticas públicas también por ejemplo en Brasil. Todo eso deriva en una serie de características que nosotros pensamos que son fundamentales cuando hablamos del empleo y la promoción del empleo de las personas con discapacidad. En primer lugar, pensamos que tiene que haber una correcta información sobre el estado de situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Muchas veces se establecen estrategias, se ponen en marcha políticas públicas que no tienen información suficiente para saber hacia qué elementos hay que dirigirlas. Nosotros, por ejemplo, en España tenemos un observatorio que se llama Odismed que observa cómo funciona el mercado de trabajo para las personas con discapacidad en España. Esto nos da varios indicadores, no solamente cuantitativos, sino también de carácter cualitativo para saber cuáles son las áreas en las que debemos reforzar nuestra actividad, cuáles son las áreas en las que las personas con discapacidad pueden tener especiales dificultades a la hora de entrar en el mercado de trabajo o cualquier otro elemento que sea relevante conocer. El segundo elemento fundamental cuando nosotros afrontamos como grupo social el empleo de las personas con discapacidad es valorar el talento. Es un lugar común ya en muchas conferencias, en muchos proyectos, ya se empieza a encontrar esta continua referencia al talento de las personas con discapacidad, pero es que ese talento, que verdaderamente es de donde hay que surgir y no de la discapacidad, también necesita tener un sistema estructurado que permita valorar cómo las personas con discapacidad pueden entrar en el mercado de trabajo a través de su capacidad y no a través de su discapacidad. Parece sencillo cuando se pone esto en un titular, pero requiere un sistema estructurado de trabajo cuando se crea un mecanismo de intervención laboral. Un tercer elemento que también es fundamental para nosotros es que la persona con discapacidad, el trabajador con discapacidad tenga libertad de elegir, que pueda elegir su vida laboral, que no esté predeterminado por ninguna entidad, por ningún poder público, por ninguna legislación, sino que verdaderamente tenga la capacidad de poder decidir hacia dónde quiere encaminar su vida laboral. Eso también, nuevamente, es sencillo de afirmar, pero no es tan fácil de llevar a cabo. Un cuarto elemento de los sistemas de empleabilidad, en los que la ONCE cree que debe ser fundamental cuando reflexionamos sobre una política pública, es que debemos considerar todos los modelos de empleo que estén alineados con los principios de la convención. Es fundamental que esos mecanismos, como pueden ser incentivos fiscales, cuotas, como puede ser cualquier otro elemento de apoyo a empresas, por ejemplo, que emplean con un alto porcentaje de personas con discapacidad, todo eso se necesita para que la realidad del mercado de trabajo, que es tan complejo, pueda ser más accesible para las personas con discapacidad. Quiero destacar que nosotros, como Grupo Social ONCE, somos el cuarto empleador de España, probablemente uno de los más importantes del mundo de empleo de personas con discapacidad, pero siempre atendiendo a que somos un gran empleador de personas con discapacidad, pero también de personas sin discapacidad. El grupo de empresas Illunion, por ejemplo, cuenta con un 40% de su plantilla, personas con discapacidad y un 60% de personas sin discapacidad. Esto que hace que además no solamente haya personas con discapacidad empleadas dentro de la empresa, sino que además se encuentran a todos los niveles, que eso es muy importante, de los niveles directivos hasta cualquier otro nivel, es fundamental que las personas con discapacidad estén incluidas en el mercado de trabajo o en cualquier empresa. Un séptimo elemento que para nosotros es fundamental es considerar la discapacidad y todo lo que haya vinculado, como por ejemplo la accesibilidad, como un elemento fundamental de la cadena de valor de cualquier empresa, pero también de cualquier política pública. La apuesta por la accesibilidad, la apuesta por la inclusión, tiene efectos económicos rentables también para empresas y también para la administración pública. Creo que es también importante señalar que cuando hablamos de la política pública, no debemos reflexionar solamente, como nos indica el comité, en alguno de los elementos, como pueden ser las empresas, como puede ser a lo mejor un sistema de intermediación laboral, sino que debemos considerar todo el ecosistema que está vinculado a la inclusión en el empleo, desde la educación hasta las empresas, pero pasando también por la creación de esas políticas públicas. Es un ecosistema que está interconectado y si solamente actuamos en una parte de él, no vamos a conseguir tener verdaderamente un impacto estructural. Bueno, en este sentido me gustaría señalar también que el Grupo Social 11, basándonos en esa experiencia que hemos tenido de varios años dentro de la empleabilidad de personas con discapacidad en España, hemos trasladado de alguna manera nuestra experiencia a un proyecto que realizamos conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, basándonos sobre todo en cuatro elementos principales. Uno es que debemos considerar cómo mejorar los sistemas de intermediación laboral de personas con discapacidad a través de la inclusión de tecnologías digitales, crear también foros empresariales que tengan la posibilidad de sensibilizar entre las empresas la ampliabilidad de personas con discapacidad y al mismo tiempo generar una toma de conciencia entre las propias personas con discapacidad. Si no actuamos en todos esos frentes, unidos a la mejora de la información a través de observatorios de la situación de personas con discapacidad en el empleo, no podremos realizarlo. El proyecto se llama Por Talento Latinoamérica y desde hace ya un año y medio lo estamos desarrollando en esos cuatro países e invito a todos a conseguir más información sobre este proyecto. Bueno, esta es la introducción tanto del marco del empleo para personas con discapacidad como del proyecto del Grupo Social 11 y ahora me gustaría dar paso a nuestro primer ponente después de esta breve presentación que es Antonio Martínez, consejero de Relaciones Internacionales de APSA. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía del Derecho y director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández y desde hace más de 15 años tiene una línea de investigación principal con más de 20 publicaciones que es el Derecho de la Discapacidad. Él es patrono y comisario de congresos de la Fundación Derecho y Discapacidad y nos va a presentar un proyecto muy interesante que además está vinculado también al Cero Project donde pudo presentarse y la verdad que tiene un gran impacto cuando hablamos de la discapacidad intelectual. Sin más, me gustaría dar la palabra a Antonio para que comience su presentación. Muy buenas tardes, muchas gracias Javier por tu presentación y es para mí un honor intervenir en esta sesión y lo hago para presentar uno de los proyectos más innovadores desarrollados por APSA, concretamente el programa penitenciario, que tiene mucho que ver con lo que nos planteaba Javier acerca de las políticas de empleo, como ahora se verá. Para situar este programa en su contexto, les diré que APSA es la asociación de personas con discapacidad intelectual y sus familias más importantes de la provincia de Alicante, en el sureste de España y en la actualidad APSA atiende a cerca de 2.000 personas con discapacidad intelectual a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia a la vejez y cuenta para ello con cerca de 300 profesionales. Pues bien, uno de los programas más innovadores que desarrolla APSA, concretamente desde 1995, es el programa penitenciario. Como sabrán, en España, como en muchos otros países, las personas con discapacidad intelectual que cometen delitos, en muchas ocasiones son declaradas inimputables. Y en consecuencia no se les impone una pena, es decir, no van a la cárcel, sino que se les impone lo que en el derecho español al menos se denomina una medida de seguridad que normalmente, en muchos de los casos y desde luego en los más graves, consiste en el internamiento en un centro que se suele denominar hospital psiquiátrico-penitenciario y que alberga a personas, por un lado, con discapacidad intelectual y también a personas con discapacidad psicosocial que han cometido delitos graves por los que han sido declarados inimputables. Claro, como es fácil de suponer estas personas se enfrentan a una múltiple discriminación y a particulares dificultades para su inserción social y laboral. Y, por tanto, aquí estamos trabajando para promover el empleo de personas con discapacidad, pero además de personas con discapacidad que normalmente han cometido delitos y muchos de ellos proceden, además, de familias desestructuradas o de entornos de exclusión social y marginación. Por tanto, como decía, se enfrentan a una múltiple discriminación. Pues bien, para dar respuesta a esta situación surgió el programa penitenciario de APSA que consiste básicamente en prestar a las personas con discapacidad intelectual internadas en el hospital penitenciario no solo un apoyo individualizado que mejore su calidad de vida y sus habilidades adaptativas, sino también una formación profesional específica que facilite su inserción social y laboral tras su salida de la prisión. Creo que esto es interesante porque uno de los problemas a los que se enfrenta la inserción laboral de las personas con discapacidad, y creo que tiene que ser un eje fundamental de las políticas públicas en favor del empleo, es que muchas veces las personas con discapacidad tienen deficiencias importantes en su formación. Y por tanto, una de las mejores estrategias para promover su inserción laboral es proporcionarles formación. Pues bien, esto es lo que se hace con las personas con discapacidad intelectual que están internadas en el hospital psiquiátrico penitenciario de Alicante. Y para eso se realizan dos acciones. Por un lado, se desarrollan talleres formativos dentro de la propia institución penitenciaria, pero por otro lado, y este es quizás el aspecto más innovador del programa, desde el año 2001 hemos conseguido que las personas con mejores perspectivas de inserción, lógicamente con la autorización de las autoridades penitenciarias, salgan todos los días de la institución penitenciaria para desarrollar un trabajo en los centros especiales de empleo con que cuenta APSA. Y así formarse profesionalmente de una manera más eficaz a través de la práctica laboral. Y concretamente esa formación se imparte en tres áreas, que son, ahí tienen algunas fotografías, el área de jardinería y horticultura, el área de manipulados y el área de limpieza de inmuebles. Naturalmente, esta experiencia resulta particularmente útil porque hace posible una transición más suave y paulatina desde la institución penitenciaria a la vida independiente, porque estas personas que están cumpliendo una condena, una medida de seguridad, internados en un centro, sin embargo, están saliendo todos los días del centro para desarrollar un trabajo. Por tanto, tienen una mejor transición hacia la vida independiente que permite afrontar con mejores perspectivas la futura inserción social y laboral tras el internamiento. Por ofrecer algunas cifras, les diré que este programa ha atendido a un total de 600 personas desde su puesta en marcha en 1995. En la actualidad, el número de personas que se encuentran, personas con discapacidad intelectual que se encuentran en el centro penitenciario son 65 personas. Y quizás el dato más relevante, desde luego, es que cuatro personas que terminaron el cumplimiento de su sentencia, de su medida de seguridad entre 2019 y 2020 y salieron de la institución, lograron un puesto de trabajo y, por tanto, su plena rehabilitación social y una vida independiente. Yo creo que esto es muy significativo. Podemos decir que son solo cuatro personas, pero creo que en relación con este colectivo del que estamos hablando es un dato muy significativo. El coste del programa se sitúa en torno a 110.000 euros anuales que son financiados a partes aproximadamente iguales por el gobierno regional de la comunidad valenciana. Como saben, España es un estado cuasi-federal en el que hay comunidades autónomas. Pues el gobierno de la comunidad autónoma aporta el 50% de la financiación aproximadamente y el gobierno de España el otro 50%. Conviene poner en realidad, además, que este programa ha sido replicado en otras ciudades españolas. Fue un programa pionero cuando se puso en marcha en Alicante en 1995 y especialmente tiene dos características que yo creo que son las más innovadoras y que permiten la calificación de este programa como un programa de empleo. Por un lado, como ya les decía, que se aprovecha la estancia en el centro penitenciario para ofrecer a los internos una formación profesional y, por otro lado, la posibilidad de salir del centro para desarrollar prácticas laborales en un entorno normalizado. Pues bien, este modelo que es originario de APSA a lo largo de estos años se ha extendido a otras 12 instituciones penitenciarias de toda España. En Alicante nos hemos planteado nuevos retos y estamos ahora ampliando el rato de acción del programa. Por un lado, hay que tener en cuenta que además las personas con discapacidad intelectual que son declaradas inimputables y que, por tanto, son internadas en el hospital penitenciario, existen otras personas con discapacidad intelectual que sí son consideradas responsables de sus delitos y que, por tanto, van a prisión. Pues bien, en la cárcel de Alicante se va a crear una unidad específica para personas con discapacidad intelectual denominado Módulo Integra en la que será APSA la que prestará los servicios de apoyo. Y, asimismo, se va a iniciar un programa en la prisión de Alicante, un programa de atención temprana destinado a los hijos de madres reclusas que tengan discapacidad o posibilidad de tenerla. Este último programa que es al que hemos denominado sencillamente programa de madres ha sido una iniciativa de APSA y es en estos momentos un programa absolutamente pionero que no tiene precedentes ni paralelismos en otras instituciones penitenciarias españolas. Esperamos que sea un programa acertado y exitoso y, concretamente, que sea provechoso para los niños que atenderemos y, por tanto, pueda ser replicado en otros lugares de España como ha sucedido con el programa penitenciario original. Y quisiera ya casi concluir estas palabras mencionando los testimonios de los propios usuarios del programa. Yo he tenido ocasión de hablar con ellos, de reunirme con los usuarios de este programa penitenciario y me han manifestado que la formación impartida por APSA ha dado un sentido a sus vidas puesto que les ha dado algo por lo que luchar y ha permitido poner fin de este modo a una vida que podía ser caracterizada como una vida de sufrimiento. Creo que ese testimonio es un testimonio enormemente valioso e impactante. Si a ello añadimos que algunas de estas personas como Paco o César que son dos de las últimas personas que han logrado obtener un empleo al salir de la institución penitenciaria carecían absolutamente de un entorno de apoyo familiar y han encontrado esa red de apoyo gracias a APSA que les ha proporcionado la oportunidad de alcanzar una vida independiente y un puesto de trabajo creo que se demuestra con claridad que este programa a la luz de estas circunstancias a la luz de estos testimonios creo que se demuestra que este es un programa que merece la pena porque hace posible y esto es lo realmente significativo y diferencial hace posible la inclusión social de personas con discapacidad procedentes además en la inmensa mayoría de los casos de entornos de marginalidad y desde luego a todos a todas las personas con discapacidad también aquellas que proceden de entornos marginales a todos debe dirigirse la meta de la inclusión muchas gracias muchas gracias Antonio por la presentación de este proyecto tan interesante tendremos una oportunidad al final también de hacer alguna pregunta para que puedas darnos más detalles sobre este proyecto y ahora vamos a pasar a la siguiente intervención que son dos personas que van a intervenir en la siguiente parte de esta sesión Nadia Mossburg y Katia Albanese Nadia es asesora senior de políticas y trabaja en la oficina de política de empleo para personas con discapacidad en el departamento de trabajo de los Estados Unidos tiene 18 años de experiencia en el trabajo en el gobierno federal dirige el intercambio estatal sobre empleo y discapacidad que por sus siglas en inglés es el SED desde donde se ha fomentado el desarrollo y adopción de políticas laborales inclusivas a nivel estatal y local a través de adaptaciones en el lugar de trabajo en transporte acceso a la atención sanitaria y prevención de emergencias Katia que es la directora de proyectos que incluye el intercambio estatal de empleo y discapacidad y que trabaja también en la misma oficina de política de empleo para personas con discapacidad es licenciada en administración de empresas por la American University de Washington DC comunicadora y profesional de asuntos gubernamentales con más de 15 años de experiencia y actualmente dirige el equipo de conceptos apoyando varios esfuerzos entre ellos el intercambio estatal de empleo y discapacidad así que Katia Nadia tenéis la palabra Gracias Muchas gracias por reconocer nuestro trabajo y por invitarnos aquí el día de hoy a hablarles acerca de las políticas públicas a favor del empleo para las personas con discapacidad que comúnmente lo llamamos SID esta fue creada para que los encargados de las políticas públicas a nivel estatal puedan abordar y mejorar las oportunidades para todos los individuos para lograr el éxito laboral es una campaña de políticas a favor del empleo para personas con discapacidad a nivel estatal y local y promover las mejores prácticas para mejorar las opciones de empleo para las personas con discapacidad y mejorar la fuerza laboral y economía en Estados Unidos este enfoque significa mejorar las oportunidades para las personas con todo tipo de discapacidades SID trabaja con intermediarios y líderes y organizaciones a nivel local y representantes para asegurarse que aquellos encargados de las políticas públicas tengan los recursos que necesitan para desarrollar e implementar estas políticas que avanzan el éxito laboral para personas con discapacidades próximas y positivas SID es la única colaboración a nivel estatal que se enfoca en políticas inclusivas y universales el modelo es responsable y flexible lo que permite crear innovación y nos permite mejorar la calidad de las oportunidades y la calidad de vida para todos los estadounidenses SID se clasificó como un modelo para replicar en otras agencias y como representado esta estructura se ha reconocido como una colaboración a nivel estatal y estas asociaciones y estrategias se han replicado a nivel local aumentando la colaboración entre de 3 hasta 19 organizaciones próxima diapositiva SID ofrece un número de distintas ayudas de políticas y recursos para estados y localidades lo que incluye testimonios de expertos experiencia particular información del desempleo y está conectado con distintas agencias federales el trabajo de SID es entregar recursos como el marco que se ha replicado en distintos planes y en 48 estados retener más opciones de políticas SID utiliza estrategias innovadoras para utilizar estrategias que maximizan el impacto poniendo enfrente las fortalezas de sus socios y con eso le voy a dar el paso ahora a mi colega Katia Alvarez Katia muchas gracias Nadia y gracias a SIDO Project por invitarnos el día de hoy es importante saber que esta oficina en Estados Unidos del gobierno federal no busca promover una legislación estatal sino más bien si nuestra iniciativa entrega una avenida para que los gobiernos estatales y locales para pedir información alrededor de estas políticas dentro de las mismas predicciones de adaptar las opciones para gobiernos locales y estatales de acuerdo a sus intereses y a las necesidades de los actores ahora nuestro enfoque lleva a la adopción más amplia el trabajo de SIDO el día de hoy lleva a cambios sistemáticos locales como Nadia mencionó el apoyo de las distintas políticas alrededor de 48 estados y resultó en más de 400 políticas y para que entiendan el impacto en Estados Unidos en el 2019 39 estados adoptaron 120 leyes inclusivas que impactó a más de 3 millones de personas con discapacidad los ejemplos de estas políticas que vamos a establecer incluyen crear avances para que el estado progrese en mejorar las calidades de oportunidades de trabajo para adultos también promueve financiamiento para los pequeños negocios pequeños empleamientos para promover que hagan intercambios con los gobiernos locales por ejemplo hay una dimensión de movilidad y transporte inclusivo que se enfoca principalmente en asegurar un transporte accesible y tecnología accesible y asegurar oportunidades integradas para promover que estas personas alcancen la independencia máxima para tener un empleo útil y productivo si trabaja con organizaciones intermediarias como mencionó Nadia esos son más de 7000 gestores de políticas muchísimos alcaldes y gobernadores en distintos niveles entonces les ayudamos en distintos proyectos y estos tienen políticas activas para ayudar a reducir las barreras y aumentar las oportunidades y a su vez ayudamos a superar este vacío el modelo de CIM incluye flexibilidad y ser oportuno para proteger a las poblaciones vulnerables e implementar el teletrabajo frente a la pandemia de COVID-19 en noviembre del año pasado lanzamos una colaboración para la recuperación para apoyar a los socios de CIM y otros actores en sus respuestas ante la pandemia para asegurar que estas políticas estén alineadas con las políticas de discapacidad e inclusión esta información que se recopiló de distintas actividades y creamos nuevos recursos esta colaboración sostuvo distintas reuniones virtuales para ver los lugares de trabajo la retención entre otros temas esto también incluía seguridad teletrabajo acceso a la vacuna y su distribución y como resultado de esta colaboración se crearon varios recursos que incluyen el marco para una recuperación inclusiva que también es un tema importante que ayuda asegurarse que las personas con discapacidad sean incluidas en la recuperación y entrega políticas que coinciden con este marco lo complementa con acciones que ya están ocurriendo en los distintos estados para ayudar y asistir a las personas encargadas de las políticas públicas y sus iniciativas de recuperación después de la pandemia dado el impacto de la pandemia en el empleo nuestra iniciativa continuará apoyando a implementar distintas políticas obviamente alineado con las leyes de inclusión y de derechos civiles y con eso ahí está nuestra información de contacto y los fomento los invito a contactarnos para colaborar en distintos proyectos y distribuir nuestro sitio web muchas gracias Nadia y Katia por esta presentación de este proyecto tan interesante que seguramente está mejorando las políticas en general no solamente las de empleo de personas con discapacidad en Estados Unidos ahora me gustaría dar paso a Laura Diego que ella es jefa del área de normativa de la Subdirección General de Coordinación y Ordenación dentro de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España Laura lidera el área de trabajo que impulsa las políticas públicas dirigidas al fomento del empleo inclusivo de las personas con discapacidad ella ha participado en todas las ediciones de Zero Project y además en dos ediciones del programa para el fomento del empleo de las personas con discapacidad iniberabérica de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social yo creo que es una profesional tanto del empleo de las personas con discapacidad de política pública y me gustaría darle ya paso a Laura para que hiciera su presentación Laura tienes la palabra Muchas gracias Javier por la presentación y muchas gracias a Zero Project por invitarme a exponer la experiencia de la Dirección General en la implementación de las políticas públicas para el empleo inclusivo en España las políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad se lideran a nivel estatal desde la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad entre las funciones que realizamos se encuentran las de la propuesta y elaboración de normativa en materia de igualdad de oportunidades no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad además al ser la discapacidad una materia transversal también participamos en la elaboración de normativa de distintos ámbitos y revisamos proyectos de normas de otros ministerios para velar que en ellos se garanticen los derechos de las personas con discapacidad otra función que realizamos es el diseño de las estrategias y planes de ámbito estatal en materia de discapacidad en los últimos años la Estrategia Española sobre Discapacidad y su Plan de Acción 2014-2020 ha sido el marco de referencia y directriz de todas las políticas públicas sobre discapacidad que se desarrollan en España en el plan se establecieron las líneas a seguir para promover el empleo inclusivo de las personas con discapacidad durante ese periodo en esta sesión les voy a exponer brevemente tres actuaciones sobre las que hemos venido trabajando la primera de ellas es la relativa a las medidas de apoyo al acceso al empleo público y en concreto nuestra experiencia con la cuota de reserva para personas con discapacidad intelectual en esta actuación hemos trabajado con la Dirección General de Función Pública que es la competente para llevar a cabo estas medidas nuestra participación se remonta al origen de la cuota de reserva específica para personas con discapacidad intelectual ya que partió de una iniciativa de la Oficina de Atención a la Discapacidad que es el órgano especializado del Consejo Nacional de la Discapacidad que depende de esta Dirección General esta oficina tuvo la iniciativa de solicitar a la Dirección General de Función Pública esta cuota específica así en la oferta de empleo público de los años 2009, 2010 y 2011 la Dirección General de Función Pública reservó como una buena práctica una cuota mayor que la establecida en la ley en aquel momento que era del 5% y la buena práctica se convirtió en política cuando se modificó la ley para incrementar la cuota de reserva del 5% al 7% de manera que al menos un 2% de las plazas ofertadas se reservaban para ser cubiertas para personas con discapacidad intelectual esa modificación legal se llevó a cabo en el año 2011 en una ley que elaboramos desde la Dirección General que modificaba a su vez varias leyes para adaptarlas a la convención nuestra participación en esta política consistió además en que en el año 2012 durante la primera convocatoria de las plazas otro compañero de la Dirección General y yo participamos formando parte del Tribunal de ese primer proceso selectivo para asesorar a la Dirección General de Función Pública desde dentro desde su implantación hasta hoy en día ha habido grandes progresos en el informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado que se presentó en febrero de este año con datos de los ejercicios 2018 y 2019 se concluye que se están consolidando las medidas tendentes a facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual al empleo público no sólo con el aumento del número de plazas ofertadas sino también con mejoras en el proceso selectivo no obstante también se reconoce que existen aspectos susceptibles de mejora por lo que deben seguir realizándose esfuerzos para conseguir en el futuro una mayor participación de las personas con discapacidad intelectual en estos procesos selectivos la oferta de empleo público para el año 2021 que se aprobó ayer mismo reserva 256 plazas para personas con discapacidad intelectual la segunda actuación llevada a cabo para potenciar el empleo de las personas con discapacidad ha sido o es fomentar la contratación pública socialmente responsable en esta política hemos trabajado principalmente en la elaboración de la normativa que regula esta materia en coordinación con el ministerio de hacienda que es el competente esta política se basa en la inclusión de criterios y cláusulas sociales en los procesos de contratación pública al haberse constatado que a través de esta las administraciones pueden intervenir al mismo tiempo en el desarrollo económico y social del país en la ley de contratos del sector público del año 2017 se incorporaron así medidas de fomento del empleo de personas con discapacidad como por ejemplo se prohíbe la contratación de empresas que no cumplan la cuota legal de reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual o las medidas alternativas a la misma en los criterios de adjudicación del contrato se incluyen entre las características sociales de la oferta menciones expresas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad y la subcontratación con centros especiales de empleo la ley incluye disposiciones que obligan a que en los pliegos de licitación y en las fases de la contratación se cumplan los requisitos de accesibilidad universal y se fija un porcentaje mínimo de reserva de contratos con centros especiales de empleo por parte de la administración general del estado de entre el 7% y el 10% además la dirección general participó en la elaboración del plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la ley de contratos del sector público que se aprobó en el año 2019 con la finalidad de guiar a los órganos de contratación del sector público estatal en su correcta y adecuada aplicación y la última actuación que les voy a exponer consiste en promover medidas que favorezcan el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite en general se considera como persona con capacidad intelectual límite al individuo que presenta un cociente intelectual por debajo del considerado como general y que además presenta dificultades en la interacción con el entorno lo que dificulta su desarrollo humano y su plena participación en la vida social estas personas no entran dentro de la consideración jurídica de persona con discapacidad en España en la medida en que no suelen alcanzar un grado del 33% en la valoración de discapacidad que realizan los órganos competentes sin embargo se trata de personas que presentan graves problemas sociales que se acentúan por su escasa participación en el mercado laboral por ese motivo la ley 26 del año 2011 de adaptación a la convención a la que antes me he referido contenía un mandato al gobierno para que presentara una serie de medidas de acción positiva dirigidas a promover el acceso al empleo de estas personas la aprobación la aprobación de estas medidas se ha demorado más de lo deseable en el tiempo la dirección general tuvo una serie de contactos con la dirección general de trabajo que es la competente para llevarla a cabo en los primeros años pero el impulso definitivo no llegó hasta el año 2018 y los trabajos han concluido felizmente con la aprobación en mayo de este año de 2021 del real decreto sobre medidas de acción positiva para promover el acceso al empleo de personas con capacidad intelectual límite la norma establece los requisitos para que las personas puedan ser destinatarias de estas medidas en primer lugar tienen que estar inscritas en los servicios públicos de empleo como demandantes de empleo no ocupados y además deben de acreditar al menos un 20% de discapacidad intelectual sin alcanzar el 33% oficial según los baremos vigentes de valoración de la discapacidad las medidas de acción positiva que contiene esta norma son las medidas existentes para personas con discapacidad pero adaptadas así se aplican las subvenciones por contrato indefinido celebrado pero en una cuantía menor a la establecida para personas con discapacidad por ejemplo la cuantía son 2.000 euros en vez de 3.900 euros 7 euros y las subvenciones también se benefician de las subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo se establece asimismo una bonificación en las cotizaciones a la seguridad social por contrato indefinido en una cuantía menor a la establecida para personas con discapacidad de 1.500 euros anuales durante 4 años se incluye expresamente a este colectivo dentro del programa de empleo con apoyo y se aplican ciertas peculiaridades en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con personas con capacidad intelectual límite que garanticen así la integridad del proceso formativo y su futura empleabilidad respecto al impacto de esta política se ha calculado que en torno a 3.720 personas se podrían acoger a estas medidas y su financiación está asegurada y es sostenible ya que depende del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social así como de las comunidades autónomas que tienen la competencia en materia de empleo y también depende del presupuesto de la seguridad social en estos minutos he compartido con ustedes así algunos ejemplos de la experiencia de la Dirección General en la implementación de las políticas públicas para el empleo inclusivo de los últimos años actualmente estamos trabajando ya en la elaboración de la nueva Estrategia Española sobre Discapacidad 2021-2030 que marcará el camino a seguir de todas las políticas de discapacidad para este nuevo periodo muchas gracias Bueno pues muchas gracias Laura por tu intervención y gracias también a todos los ponentes por la verdad unas intervenciones muy interesantes ahora me gustaría hacer una breve ronda de preguntas a todos ellos simplemente por profundizar en algunos de los aspectos que ellos han presentado durante su intervención y aquí en primer lugar me gustaría preguntar a Antonio Antonio que ha presentado esa experiencia que ha sido pionera y que está teniendo replicabilidad en toda España y que sin embargo sí que se refiere a comunidades que reciben digamos todos estos tipos de proyectos con diferentes desafíos en este caso es la comunidad dentro del ámbito penitenciario y además de personas con discapacidad intelectual me gustaría preguntarte Antonio dentro de ese trabajo tanto con la comunidad penitenciaria como con las personas con discapacidad intelectual y sus familias ¿cómo habéis trabajado con esas comunidades? ¿cómo habéis podido presentar vuestro proyecto de desarrollarlo y qué desafíos habéis encontrado a trabajar con ellos? Bueno, yo creo que la clave de este proyecto es que nos dirigimos a personas que son especialmente vulnerables es decir que además de proceder de entornos de marginación de haber cometido conductas irregulares pues son personas vulnerables que muchas veces no tienen ni siquiera ellos mismos entienden a veces las razones de su propia conducta entonces yo creo que esa particular vulnerabilidad que tienen estas personas es fácilmente entendida tanto desde el colectivo general de personas con discapacidad como también dentro del propio medio penitenciario yo creo que digamos me parece que en ese sentido no ha habido especiales obstáculos en el desarrollo del proyecto quizás el mayor reto que nos planteamos fue el reto de sacarlos de la prisión de sacarlos de la institución penitenciaria es decir cuando inicialmente el programa lo primero que hicimos fue desarrollar programas formativos dentro de la institución penitenciaria pero cuando decidimos dar un paso más que es pues también que tuvieran estas personas la posibilidad de salir del centro penitenciario a desarrollar una actividad laboral fuera eso en buena medida chocó con la resistencia de las propias autoridades penitenciarias porque al final se tiene la percepción de que estas son personas peligrosas y que por tanto pueden provocar pueden provocar desajustes su salida del centro yo creo poco a poco se ha conseguido hacer esa resistencia el apoyo que se presta por parte de los profesionales de APSA es muy importante el trabajo que se realiza con las propias autoridades penitenciarias con la dirección de la institución pues ha hecho que se vea por otra parte pues los resultados tangibles que el proyecto tiene las ventajas que tiene el salir del centro a desarrollar una actividad laboral y bueno poco a poco se han ido venciendo esas resistencias de las autoridades penitenciarias que yo creo que son el reto más importante el desafío más importante y la dificultad más importante con la que se encontró la implementación de este proyecto ahora cuando ya lleva más de 20 años funcionando pues creo que todos son para bienes y felicitaciones porque se demuestra que funciona bien Muchas gracias Antonio muy interesante y la verdad es que el trabajo 20 años no habrá sido fácil en muchos momentos y enhorabuena enhorabuena por toda esa trayectoria me gustaría también preguntar ahora en específico a Nadia sobre una parte de la exposición que ella ha realizado que es sobre esa primera evaluación que tienen que realizar de las políticas y donde tienen que obtener datos datos sobre el estado de situación tanto el de salud de esas políticas como lo que se han utilizado para poder implementarlas la obtención de datos sobre todo en materia de empleo es muy complicada para todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad entonces me gustaría preguntarle a Nadia ¿cómo resuelven ese problema de la obtención de datos en Estados Unidos cuando trabajan con los gobiernos locales? muchas gracias muchas gracias por la pregunta es un desafío continuo tratamos de abordarlo pero el departamento de trabajo de Estados Unidos después de varios años de investigación en el 2008 que trabajó con otras agencias para imprimir estas gemas de encuestas públicas que reúnen la información del empleo de Estados Unidos incluyendo las personas con discapacidad entonces a nivel estatal reconocemos la importancia de tener información consistente y credible sin alguna entidad intermediaria así podemos obtener información directamente de las agencias gubernamentales estas agencias también incluyen organizaciones de personas con discapacidad y los los invito a buscar en mi sitio web esta información muchas gracias efectivamente eso es uno de los grandes retos pero también en la presentación que realizabais aquí esta pregunta se la quiero decir hacia Katia señalaba que ellos también tenéis una metodología para identificar las tendencias para seguir esas tendencias track trends que aparecía en vuestra presentación Katia ¿cuáles son esas tendencias que podrías destacar las más importantes en materia de empleo cuando se trabaja con los gobiernos locales? Katia tienes que encender el micrófono muchas gracias por esa pregunta nosotros juntamos información con la petición de nuestras iniciativas en las distintas políticas y sus iniciativas en Estados Unidos y en los años desde el 2016 al 2019 pudimos establecer estas tendencias de estas peticiones que se unen al número de políticas que hemos introducido en los distintos estados en general la mayoría de estas peticiones que vienen desde los distintos estados para ayuda con las distintas políticas alrededor del 70 del 60 por cierto se trataba de establecer el trabajo principal de los distintos estados para apoyar el trabajo en los Estados Unidos incluyendo el concepto del estado como un empleador moderador y esto es muy importante porque esta es la tendencia mayor que la mayoría de los estados intentan ser modelos ser un ejemplo de empleador para mostrar para mostrarse como empleadores de personas con discapacidad y para hacer esto hay diversas políticas que se pueden efectuar y eso es lo que vemos el número más grande de peticiones de información como el mismo número de políticas implementadas la segunda tendencia se trata de la permanencia en el trabajo así que estamos trabajando con eso y esto es aún más relevante el día de hoy con el tema de la pandemia y con las políticas de recuperación y básicamente dice que el trabajo entrega a los trabajadores las herramientas para retener a sus trabajadores cuando se lesionan o cuando ocurre un cambio de estado o de discapacidad esto se trata de mantener a las personas dentro del mundo laboral y su participación en el mundo laboral así que vemos a los estados implementando políticas alrededor de la permanencia y de la vuelta al trabajo la tendencia que sigue estas dos categorías es alrededor del 10% de las peticiones de cada una de estas categorías prepararse para el trabajo llegar al trabajo incluso acceder a oportunidades del trabajo y también acceder de transporte acceder a la tecnología por supuesto con la pandemia ha sido un poco más lento el tema del transporte accesible porque no hay movimiento pero en cuanto a tecnología accesible hemos visto un aumento en la petición de esto para asegurar tecnología inclusiva para todos que todos tengan acceso a la tecnología la preparación del trabajo esto tiene que ver con las carreras los adultos que están transicionando a la fuerza laboral desde la educación y eso también incluye oportunidades de aprendizaje continuo hay un movimiento significativo en Estados Unidos desde ser aprendices y desde nuestro trabajo intentamos promover y fomentar este tipo de programas inclusivos para mejorar las prácticas entregando entregándole al individuo las habilidades que necesitan tener para realizar un trabajo en una carrera y un empleador que sea un trabajador también con habilidades hay distintos programas en Estados Unidos y distintos financiamientos para este tipo de aprendices pasantías es una tendencia que aumenta también y también apoyar las iniciativas individuales y de emprendimiento los trabajadores independientes que es lo más cómodo de todas estas oportunidades promover el trabajo independiente y autónomo y el emprendimiento también vemos que es una tendencia dentro de estas políticas entonces asegurar que los dueños de negocios con discapacidad se les den las oportunidades ya sea en alguna licitación gubernamental u otras oportunidades incluyendo micro préstamos y otro tipo de iniciativas muchas gracias muchas gracias por tu respuesta muy interesante detectar esas tendencias que son que marcan también cuáles son los objetivos que a nivel local pueden perseguir también las autoridades públicas y tendría una última pregunta para Laura nosotros somos conocedores de esa apuesta en España como política para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el empleo público de hecho dentro del programa Iberoamericano de Discapacidad España se destaca dentro de esa promoción pero claro también tiene sus retos sus desafíos por ejemplo ahora estamos recién aprobada una gran oferta de empleo público en España que eso va a representar un reto y Laura simplemente queríamos saber tus reflexiones sobre cómo se afrontará más o menos ese reto tan importante para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el empleo público Muy bien pues el reto el objetivo es afrontarlo con la clave la clave es la accesibilidad para eliminar y romper eliminar todas las barreras no solo las físicas sino las cognitivas que para este colectivo en concreto de las personas con discapacidad intelectual al que me he referido especialmente son las que se encuentran mayores problemas y en los que se ha ofrecido una menor atención aunque forma parte de la accesibilidad universal por supuesto de la definición de accesibilidad universal es cierto que en las normativas o en las políticas al final ha sido una de las grandes solidades entonces el gobierno ha aprobado recientemente una partida de 31 millones dentro del plan de España accesible para tratar de solventar este tipo de problemas y darles en este caso para favorecer el empleo público de las personas con discapacidad intelectual darles todas las oportunidades y garantizarles así el derecho a un empleo estable y digno como es en la función pública y de calidad y profesionalizado por supuesto entonces esa es desde mi punto de vista la clave y sobre todo en la que se va a centrar en los próximos años la estrategia española de discapacidad también en la favorecer e impulsar y consolidar la accesibilidad cognitiva Muchas gracias Laura efectivamente lo importante es tener igualdad de oportunidades y muchas gracias por esa intervención quería agradecer a todos nuestros ponentes agradecer a Cero Project a la Fundación Descubro por esta oportunidad de hacernos reflexionar un poco más sobre la materia de empleo que siempre es un elemento es una política que siempre está presente pero que nunca se reflexiona lo suficiente porque todavía los datos nos siguen sorprendiendo y nos siguen trayendo muchos problemas cuando vemos que las personas con discapacidad siguen haciendo frente a importantes barreras para entrar en el mercado laboral hemos tenido la oportunidad de escuchar a Antonio con un proyecto muy concreto muy claro que va dirigido a una población muy concreta que desde hace 20 años ha permitido tener éxito y poder conseguir que sea una realidad el empleo para personas con discapacidad intelectual que han salido de un régimen penitencial también tenemos hemos tenido la oportunidad de escuchar el proyecto SID un proyecto que trata de mejorar de una forma tan global ni más ni menos que en todo Estados Unidos para conseguir que las las corporaciones locales u otros organismos públicos sean capaces de mejorar la calidad normativa y la calidad de sus políticas públicas a través de un proyecto que intercambia que detecta tendencias que da datos y que aporta realidades y al mismo tiempo el esfuerzo también de un gobierno en España que trata de poner a través de medidas muy concretas unos puentes hacia la inclusión dentro de materia de empleo a través de una política pública clara y comprometida bueno pues a estos ejemplos espero que hayan sido interesantes para todos ustedes me gustaría agradecer también a nuestros intérpretes tanto de inglés y español como de lengua de signos lengua de señas por estar con nosotros y nuevamente muchas gracias a todos por estar escuchándonos en esta sesión